... Nos dará muchísimo gusto esta noche escuchar el coro de la Orquesta Binacional Maya Cho. ¿Saben cuánto sabe el chuve en Ciscao? ¿Quieren saber? ¡Sí! A ver, cuéntales cuánto sabe el chuve en Ciscao. Como siete. Siete personas. En todo Ciscao, solo siete personas abran chuve. Nosotros lo entendemos así, de que la base de un árbol es su raíz. Es igual de un pueblo. La base de un pueblo son sus raíces, sus principios. El pueblo son sus raíces, sus principios. En todo Ciscao, solo siete personas abran chuve en Ciscao. El pueblo son sus raíces, sus principios. El pueblo son sus raíces, sus principios. ía. El pueblo son su raíces, sus cumplieron en Ciscao. Estados Unidos y los usuarios son sus raíces, sus principios. Gracias.